Vecinos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le pegó una cachetada que le tumbó los dientes a esta señora argüendera Lili Telles. Ella hace unos pocos días se volvió a victimizar y escribió en sus redes sociales. Hace un año ocho meses denuncié amenazas de muerte en mi contra. La Fiscalía General de la República ubicó a los agresores y no solicita aprehensión. La Fiscalía pidió a Rosa Isela protección para mí y no solo me la negó, sino que ella y Claudia Sheinbaum se burlaron en público. Que conste Andrés Manuel, le pone al presidente López Obrador. Pues mis amigos, esto quedó completamente sepultado en ese mar de mentiras del PRIAM y no solamente por alguien de Morena, sino que fue precisamente por el señor Ciro. Ciro Gómez Leiva la vuelve a dejar mal e increíblemente Ciro no está de acuerdo con ella. Recordemos que a Ciro también él sufrió un atentado hace un año y le hicieron una valoración psicológica. La señora no se dejó hacer la valoración psicológica. ¿Por qué será? Porque yo creo, y con mucho respeto a la señora Telles, esa señora tiene un problema psicológico. Se le nota. Esa señora vive empastillada. Algo tiene Lili Telles. No es normal su actuar ni su manera de expresarse. Escuchen qué le dijo Ciro en ese momento y después vamos a ver por qué les comento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le tumba los dientes a Lili Telles. Si me permites. Hace más de un año que yo presenté una denuncia por amenazas de muerte. La Fiscalía hizo su trabajo y ubicó a quienes me amenazaron de muerte y ha pedido a la Secretaría de Seguridad Pública que me brinden protección, pero la Secretaría no me quiere brindar protección porque su titular me odia por cuestiones que yo la he denunciado por corrupta. Y ha llegado a tal grado la Fiscalía General de la República, a pesar de que tienen ubicados a quienes me amenazaron de muerte, que saben cómo se llaman, dónde están su domicilio, están pidiendo la Fiscalía que se me haga una prueba psicológica a mí porque quieren saber si me provocó nerviosismo. Yo que ya sufrí un atentado, me niego porque es evidente. Al revés, a mí me dijo la autoridad, hay que hacerle una valoración psicológica, va, que no quede, pero ahí son puntos de vista distintos. Yo dije que no quede en mí, que no haya una sola gestión, que no haya una sola audiencia, una sola acción, que digan que yo no seguí, que yo no participé, que yo no respeté. Y me hicieron, por cierto, una funcionaria muy bien preparada, muy profesional. Eso fue, creo que a mediados del año pasado. Ya me hicieron valoración psicológica una hora y ya, ¿no? Yo no lo voy a permitir. A mí me parece lo más miserable y ruin que sabiendo dónde están, quiénes son los que me amenazaron de muerte, me nieguen la seguridad. Bueno, tú me preguntaste por mi experiencia. Yo creo que te respondí con mi experiencia. Sí, yo estoy satisfecho. Yo confío en las instituciones, confío en las autoridades. Y al día de hoy, para la Fiscalía General de la República, en mi caso, no tengo más que... Ahí lo tienen. ¿Qué les parece, Ciro? La hunde en esta ocasión. Y también, Ciro no se quedó con esto. Y a raíz de lo que les leí hace un momento que escribió la señora Tellez, Ciro le pidió precisamente a la secretaría una explicación al respecto de lo de Lili Tellez. Y le contestaron a Ciro, diciéndole simplemente que la señora jamás ha pedido esa seguridad. La panista se empezó a victimizar y escribió que no le han brindado la protección solicitada, a lo que hoy, por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la desmintió públicamente y la puso en su lugar. Escuchemos a Ciro porque, el mismo día, la hace pedazos. Que lee el comunicado que hunde nuevamente a Lili Tellez. La senadora y, además, candidata al Senado, Lili Tellez, nos dijo que había iniciado campaña el viernes sin seguridad. Nos entregó un documento y había solicitado la seguridad a las autoridades de su estado, de Sonora. Preguntamos y lo hicimos al aire y obtuvimos una respuesta de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal. Nos respondieron muy amablemente. que nos hicieron llegar una tarjeta informativa, la leo, sobre las declaraciones que hizo por la mañana la candidata al Senado, María Lili del Carmen Tellez García, respecto a una solicitud de protección. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México informa. Uno, esta dependencia no ha recibido una solicitud dentro del esquema de protección a candidatos por parte del Instituto Nacional Electoral sobre la persona antes mencionada, Lili Tellez. Dos, la Secretaría recuerda que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten contarán con protección y seguridad para efectuar sus campañas. Repito, la Secretaría recuerda que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten contarán con protección y seguridad para efectuar sus campañas. Tres, con apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE recibirá las solicitudes de protección por parte de los candidatos, los cuales comunicará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para establecer la coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional o la Guardia Nacional. Entonces, uno, Lili Tellez le pidió a otra autoridad, no a la Autoridad Federal la protección. La Autoridad Federal, la Secretaría de Seguridad, dice nosotros, o al menos hasta que nos dieron esto ayer en la tarde, menos ayer en la tarde no lo había hecho Lili Tellez. Dos, la Secretaría informa que todos los candidatos que pidan esa seguridad la van a recibir, tres, que esa solicitud debe llegar vía el INE, el INE la turnará a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad ya para la aplicación de la Secretaría de Seguridad se lo informará para que sea la Defensa Nacional o la Guardia Nacional quien esté en la seguridad. Muy bien vecinos, ahí lo escucharon. No fue un medio de morena, no fue gente de morena, fue Ciro en su programa, en donde la deja mal en dos ocasiones. La Secretaría ya dijo la señora, aquí no ha pedido absolutamente nada, es mentirosa como siempre, de verdad la señora Lili Tellez, pero es el cinismo que los caracteriza. Ella va, se puede presentar al programa de Radio Nacional a decir eso. Lo bueno, lo bueno que hay que reconocerlo. Ciro leyó textualmente lo que la Secretaría de Protección Ciudadana les envía para que quede claro y la gente no se vaya con la idea de que la señora Lili Tellez, pobrecita, a ella nadie la quiere proteger porque la odian, la odian, de verdad. Qué gente tan ensimismada creyendo que todo mundo los detesta. No, nadie los odia, nos dan igual. Simplemente cae mal su mentira, cae mal el hecho de que quieran manipular y engañarnos todo el tiempo. Eso es lo que molesta. Pero bueno, mis amigos, así, así las cosas con la señora Lili Tellez que como siempre se anda victimizando. Si ella solicita, como debe de ser por la vía legal y correcta a través del INE, solicita la protección, se le brindará la protección por parte de la Secretaría. Punto. Tanto a ella, como a Xochitl, como a Kenia, como a quien sea que esté buscando una candidatura, buscando un lugar en el Senado, quien sea. Cualquiera de ellos puede pedir, solicitar esa protección y el gobierno federal no está negando a dárselo a nadie. Pero bueno, es más fácil mentir, ¿verdad? Para ellos es sumamente fácil mentir. Pues vecinos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias, mis amigos, por acompañarme durante la transmisión. Por mi parte, sería todo. Como siempre, soy Alex Sabido. Les agradezco mucho su tiempo y los invito a suscribirse al canal. No olviden echarle un vistazo a mi canal alterno, Vecino Informa. Cuídense mucho. Nos vemos.